Y aquí vamos a rehogar las carnes, con la panceta y el ajo. Cucharita de palo y ya estamos en marcha. El ajito, muy bien. Y qué bonito es, todavía que hay días buenos, poder cocinar fuera, tipo barbacoa. Entonces, en esa grasita que ha quedado, este calabacín limpio. Así. Ahí. Bueno, mirad, qué buena cantidad de verdura. Hoy sí que cumplimos, como dice Ainhoa, con la dieta que nos recomienda la doctora Esther Telleria. La zanahoria pelada y ahora picar. Solo nos queda el pimiento verde. Cuando las verduras están rehogadas, como os he dicho antes, le añadiremos el pollo y la panceta. Le añadiremos el arroz y el caldo. Unos meneitos, probar de sal y santas pascuas. Ahí estamos. Ahora me dejáis que se me rehogue esto y seguido añadir las carnes, añadir el arroz y el caldo. Y a vivir que son dos días. Bueno, las verduras rehogadas. Las carnes también. Mezclamos todo. ¿Veis? Esto, fijaros qué base para hacer un arroz. Es que esto no puede fallar. Esto hacerlo, por favor. Esto no falla. Ahora le ponemos el arroz. Le ponemos el arroz. Mirad, cosa más sencilla no vais a encontrar. Está el asunto y cómo huele. Esto es una gozada. Una gozada. Ahí. La cantidad exacta. Catapunchin pull. Todo en su sitio. Muy bien. Perfecto. Ahora, movimientos mágicos. Mágicos. El espectáculo grandioso. Últimos momentos. 18 minutos. Antes de ir a la culpa. Para que esto se haga. Al principio lo he removido y al final lo dejo quietito. Apago el fuego. Ya está apagado el fuego. Se me ha ocurrido. En lugar de limón para refrescar, como tengo aquí yo, lo que vamos a empezar a vendimiar. Dentro de dos días o tres, le pongo aquí unas muestras de Onda Rubi Suri, que es nuestra variedad de uva. Mientras reposa el arroz. Mientras reposa el arroz. Mientras reposa el arroz. ¡Gracias!